Los 5 mejores auriculares de la marca Beats by Dre. Compré estas almohadillas de espuma como repuesto para mis auriculares Beats de R.Dre Studio 1.0 y estoy muy contento con mi compra. La instalación fue sencilla y ahora mis auriculares se sienten como nuevos de nuevo. La calidad del sonido no ha cambiado y las almohadillas son cómodas y están bien hechas. También aprecio el precio asequible que tienen en comparación con las almohadillas originales de Beats. Recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que necesite repuestos para sus auriculares Beats. He tenido la oportunidad de probar los Soundpeats R3 Deluxe HS y debo decir que estoy impresionada. La calidad de audio es increíble, gracias a la certificación de iRes Audio y el Codec DAC. Además, los auriculares Bluetooth 5.2 con 4 micrófonos, YEN, proporcionan una excelente calidad de llamada y cancelación de ruido. El controlador de 14,2 milímetros ofrece graves poderosos y los controles de la aplicación son muy intuitivos. En resumen, estos auriculares inalámbricos son una excelente opción para aquellos que buscan calidad de audio y características avanzadas. Estoy super feliz con los SoundMagic P23BT auriculares Bluetooth. No solo están geniales en lo estético, sino que además tienen un sonido de alta calidad que encaja perfectamente en su diseño. Son realmente cómodos de llevar y la cancelación de ruido CVC es increíble, lo que me ayuda a concentrarme en la música mientras trabajo. La conexión se mantiene estable, sin problemas de conexión. Y lo mejor de todo es que tienen una autonomía de 17 horas, lo que significa que no tengo que cargarlos tan a menudo. Los usaré para mucho tiempo. Compré estas almohadillas de repuesto para mis auriculares Beats by Dr. 3 Solo 2.0 y estoy muy contento con la compra. La instalación fue fácil y rápida, y ahora parece como si tuviera unos auriculares nuevos. El color blanco es elegante y se ve muy bien contra los auriculares negros. Además, son muy suaves y cómodos de usar durante largos períodos de tiempo. Recomiendo encarecidamente estas almohadillas de repuesto si necesitas actualizar una parte importante de tus auriculares. Me encanta mi nuevo JBL Tune 130 NCTWS auriculares inalámbricos. Son cómodos y quedan bien ajustados en mis oídos. El sonido es nítido y claro, y me gusta la función de cancelación activa de ruido que me permite concentrarme en la música o llamadas telefónicas sin distracciones. El estuche de carga es práctico y conveniente, y la duración de la batería es impresionante. Lo recomendaría para cualquiera que busque unos auriculares inalámbricos de alta calidad para música o deportes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.